Una explosión en el sur de Guayaquil causó alarma entre los vecinos. El incidente ocurrió en un local de comidas rápidas. Ya se están reparando también las puertas que salieron volando durante el incidente. Comenzó un estruendo y chum, la reja nos salió y nosotros, oye aguanta, saltamos, ¿sí me entiendes? Reparando la puerta de su negocio estaba Fidel. Y es que en horas de la noche hubo una explosión en su local. Fue una fuga de gas porque la manguera parece que quedó abierta. ¿A dónde fue a parar la puerta de aquí? En el segundo carro, al lado de la Palme Costa. ¿Hasta allá llegó? Sí, en el segundo carro. Gracias a Dios no pasó ningún carro en ese momento ni personas. Ya porque era meña noche. ¿Pero qué pudo haber pasado? Con un experimento nos explica Heriberto Moreira. Él es investigador de incendios y explosiones. Estoy depositando gas. Cualquier persona podría decir con el gas. Naturalmente va a tener aire. Y vamos a ver si hay un gas aquí, que es la pregunta de ahora. Lo demostramos de con él. El efecto que acabamos de ver se llama Jet Fire. Mencionó que para empezar, el gas que está dentro de nuestros cilindros baja y permanece en el área. Lo más probable es que se haya tratado de una fuga de gas. Y hay que tomar en cuenta que cuando este gas se prende, aumenta su volumen. En la cocina específicamente tenemos el refrigerador. El refrigerador posee un compresor. Esta acción de prender el compresor es suficiente para tener una energía de activación que puede, al prenderse, generar una explosión. Inclusive cuando hay una fuga en gran cantidad, hay que llamar a los bomberos para que hagan una limpieza del lugar. El procedimiento de bomberos es hacer una desconexión y luego hacer un barrido del gas. Generalmente se hace con sábanas mojadas. Por eso la recomendación para todas las personas que diariamente trabajamos con gas, electricidad y fuego. Si nosotros llegamos a nuestro hogar o a nuestro negocio y huele a gas, lo primero que debemos hacer es celulares fuera, toda la gente fuera, no podemos prender luces. Si usted sabe que tiene una fuga, haga una solución jabonosa y póngalo encima y vea donde hay burbujas y repare la fuga. Informó Lorena Batri.